nos vamos ya para la televisión está lejos de aquí, está nueve minutos los cinco quedaron ahí los cinco quedaron y a dos que salen cada uno agármelo de la mano hay que caminar hombre ahorita, de todo modo como las tres vamos a buscarlo a quien? los chicos dice los chicos los ninperos los chicos los chicos ¿quién es una chica? va a querer dice acá tengo una mano de la con muerto agármelo que valen los chicos ¿Cuánto cuesta? No, $35. ¿Cómo le dicen aquí a los nísperos? Chicos. Chicos guapos. Son nísperos, porque eran zapotes o polas. No, son nísperos. ¿Comprende el nombre? ¿Cinco vale? Vamos a ver, pues. Cinco que sale. Yo ya andaba con un día cinco. No, esos son, no me dieron de así. Bien. Deme dos, pero aquí las puedo poner yo. No es la grave. No es la grave. Me da pena. Le da pena. Vamos, vamos. Estos dos bachos. Sí, vamos. Chicos, vayan los chicos. ¿Vas a ver? Vamos a dar una vuelta por allá, hombre, y ahí los vamos. ¿Por qué? Porque sí. ¿Quién se le dieron? No. Que le regalen los dedos. Compró dos. Ajá. Le estaba dando los dos días cinco. Dos y dos. Le he agarrado. Yo pensé que le estaba dando un día diez. Un día diez, pensé. No, si yo dos le agarré. Y usted le daba uno de veinticinco. Ya veinte. Ya veinte. Ajá. Y le iba a dar dos días cinco. Ajá. No, yo dos le agarré. Pensé que eran diez. Pensé que eran diez. Todavía le dicen, no, yo dos le agarré. Ajá. Todos los dos, pero... No, ni una sola. Veinte. Miren el alboroto, hombre. Vale, veinte. Vaño a ver, ni la gente. Todos los quiebra dientes. Uuuu. Un gran chero. 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 Gracias por ver el video. Miren la pepa. ¿Cuántos? 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 185. ¿Cuántas cuentas? ¿Cuántas cuentas? Nosotras. ¿Cuántas cuentas? El acero es este. hasta el acero sale bueno es el acero inoxidable claro puede ver la chica es el acero es el acero el acero color es lo que no tiene ahora ese tiene más color y vamos no pero me voy a recordar me gusta 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 quien quieres bicho adelante mi ¿Qué más quieres? Dame un chico, ¿cómo es el chico? No hija, no me gusta porque me pongo. Hay gallo, ¿verdad? Hay gallo. Están en algo simple. Están en algo simple. ¿Quién lo dejó? Che Roberto. Ah, préstale, hombre. Que no cambien. ¿No cambió? Ni más, no cambiaron. Ni de puesto. Ni de puesto también. Venga, me lo bote. ¿Vas a comprar o no? Aquí, ahí, entremos. Plaza Santa Fe, dices. Vamos a ver. Mira, esta es la vida de los niños, oye, miren. Mira, mira, mira cómo anda trabado el niño. Ay, sí, niño. Ahí metí. Niño alto. Niño alto. Niño alto. No. Está bien, ahí al resaltar el mundo. Bien dormido y todo lo ando ahí. Es como allá en las barbas, las cangureras. No, no, esas cangureras. Aquí hay que entrar a la plaza, ve. Allí pasa una señora con uno aquí enfrente. Chicote. Miren, aquí en Guatemala está sincronizado. Un evento de igualdad. Son minuto. Sí, no, no. Muy bien. Sí, sí. También hay que entrar a la plaza. Bueno, no, 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 no. Sí, no, no. Sí, no. No, no, no. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Sí, no, no. Las botas están chingadas Mira el ojo El ojo 160 Vamos a ver Vamos a ver Miren Miren la gruesa Gracias Miren su lado Miren aquí Miren para qué vestigio Llevelo Cómpralo Me dice papá Esa gorra está bien bonita Mira que gorra Miren ¿Dónde? ¿Dónde? Pero chiquito Perdón Miren Aquí están las de oro Pregúntale Pregúntale ¿Dónde? 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 Pregúntale Miren 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 Pregúntale 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 225 Miren Miren ¿Dónde? Unos cueros Pregúntale No son de cueros ärke Un pueros ¿Bien? Y esta ¿sí es cuero? Todos los cueros Este es cuatro Cuero Cuero volteado Edna casco de mula de chivito 125 225 en dólar 30 perros el que vale 30 vale 30 vale 30 en dólar tanto así y esas botas las de abajo le cuesta 1.100 y las de aquí le cuesta 1.100 1.100 en dólares 1.100 en dólares cuánto Catherine 1.100 en dólares 1.100 como 130 como 200 147 147 pero aquí lleva calidad de goza puro hule puro hule la escuela es puro hule no es matón tan bonita 140 dólares 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 que sale 7.50 son si son a 100 dólares 7.50 1.50 es el dólar son 7.50 que allá cambiamos nosotros y a 7 casi lo querían para la aduana y 725 lo más no hubiéramos cambiado pero no en todas las partes que ya la agarran a 750 y el caballo y la pata de caballo a dónde están los patos de caballo ah 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 ah